Si la lluvia no azota la tierra, de la tierra no nace la vida. Si la barca no va a la fortuna, ¿cómo va a ser aguerrida? Sin la pena la guitarra, no empieza la canción. Sin las lágrimas, los ojos, no ganaron salvación. Siempre digo que no voy a regresar, pero siempre vuelvo a mi dolor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor. Siempre digo que no voy a regresar, pero siempre vuelvo a mi dolor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor. Siempre digo que no voy a regresar, pero siempre vuelvo a mi dolor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor. Es camisa mi felicidad, que no le queda el valor.